Bueno, el amor propio es quererse a uno. Uno mira al espejo y uno dice, ay, qué bonita estoy, o cómo me veo muy sexy, y es el otro. Cuando una persona dice, ay, yo la soy, gracias, y eso, eso es demostrar amor propio, porque si uno no se quiere, cómo no va a querer a otra persona. Y eso que la manera como nos demostramos amor propio, pues es respetándonos, cuidando nuestra salud física y nuestra salud mental. Bueno, nos demostramos amor propio respetándonos a nosotros mismos, porque si no nos respetamos nosotros mismos como personas, pues tampoco podemos exigir respeto de los demás. Bueno, pues yo pienso que el amor propio nace más en la felicidad de uno mismo, ¿sí? Haciendo lo que a uno le gusta, sintiéndose bien, y obviamente pues respetando y haciéndose respetada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!